Vamos ahora a recibir a nuestros próximos invitados, para ello me acompaña nuestro compañero Facu Kaila, que es nuestro columnista de deportes, porque nos ha traído a dos grosos del hockey sobre patines mendocino. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso, Brian y Juan Lucero nos acompañan aquí en el Sport de Mañana. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Los dos con el mismo vellido? ¿Son hermanos, primos, algo? Nos preguntan, pero no. Mera coincidencia. Coincidencia. Con dos Luceros en el equipo. Desde chiquitos, desde los seis años juntos. Claro, pero nada, claro, porque el Facu nos pasa, van a venir Brian y Juan Lucero, y van a decir, ah, evidentemente deben ser familia, pero no, nada que ver. No, no, nada que ver. Pero sí comparten el, ah, ¿hay un hermano en el equipo? Sí, mi hermano es, mi hermano es. Ah, muy bien, o sea que son tres Luceros en la cancha, qué complicado. Ya han habido veces que cuatro. Ay, no me digas. Sí. ¿Y cuántos jugadores conforman un equipo de hockey sobre patines? Un equipo completo está compuesto por ocho jugadores y dos arqueros. Bien, ajá. Y en el cancha tenés un arquero y cuatro jugadores. Bien, perfecto. Claro, imagínate, traban los cuatro Luceros a jugar y ya era como complicado. Se complica ahí para charlar ahí. Bueno, chicos, si bien no son familiares, comparten un amor que es su club, que es su camiseta, que es Casa Italia. Y el amor por este deporte que, bueno, el otro día el Facu nos compartía algún que otro resultado que habían tenido durante este fin de semana y pensábamos, es re difícil. Hay que coordinar la técnica con el andar en patines. ¿De dónde nace el amor por este deporte de parte de ustedes? ¿A qué edad arrancaron? ¿Cómo se les dio por entrenar hockey sobre patines? Y yo comencé por algún compañero de la escuela que iba, te comentaba, me llevaron al club, arranqué en el club y no paré nunca, o sea, desde los seis años más o menos, que estamos en la actividad. Y bueno, y vos, pues, no sé. No, yo arranqué, en realidad no me gustaba el hockey, pero nada, no quería ni saber nada. Ah, mirá, no quería saber nada. Hasta que un día me agarró mi tío y me dice, bueno, ahora te voy a ir a patinar. Ajá. Y yo no quería, pataleaba todo, no me quería meter a la cancha y bueno, ya cuando entré, me quedé, me gustó y bueno, por suerte todavía ha sido. Es que creo que a cualquier niño le debe dar miedo la cuestión de los patines, ¿no? Sí. Porque es bastante difícil adquirir esa técnica al principio. Y sí, es bastante complicado, o sea, las primeras veces... Te pegas unos porrazos, hay que decirlo así. Y lloraba y te calentaba porque decía, ¿cómo no voy a poder? Claro. Pero una vez que le agarras las manos, muy lindo. Y chicos, es un deporte que, bueno, saludarlos obviamente, es un deporte que lo practican por ahí muchos chicos, hay mayoría de chicas, porque uno dice, bueno, por ahí el patín puede estar ese estigma de niños, pero bueno, hoy día ha cambiado mucho, lo practican más chicos, más chicas, ¿cómo es el hockey sobre patines en la actualidad? Y generalmente, a ver, lo practican más chicos que chicas. Hay más equipos de varones acá en la provincia. Exactamente. Ok. O sea, también tienen su parte femenina, digamos, los equipos, pero no están concurridos, digamos. Y actualmente, bueno, hay que felicitarlos porque en el día de ayer, esta era la noche, incluso hablaba con Juan y para que viniera acá y me dice, sí, esta noche te aviso quién me acompaña porque tenemos que ir y jugar. Bueno, le ganaron 5 a 3 a Taderes, felicitaciones por eso también. Y, bueno, contar cómo están actualmente, están segundos, cómo se ven, cómo ven el nivel del equipo de Casa Italia. Y es un equipo bastante joven dentro del plantel ahí. A ver, tenemos gente más grande, pero es un plantel de promedio de 23, 24 años promedio. Y es un plantel que se está consolidando recién ahora porque llevamos 2, 3 años jugando juntos recién, a comparación de otros equipos que ya llevan muchísimo más tiempo juntos. ¿Y a qué edad suben a primera? ¿A qué edad? Porque uno hace todo un camino, como en cualquier deporte, pero ¿cuál es la edad donde los citan para que ya empiecen a foguearse con la primera? Y los primeros entrenamientos generalmente son 16, 15, 16 años, algunos, después otros 17. Pero a esa edad más o menos es como que te empiezan a dar el roce de entrenamiento, capaz que alguna otra convocatoria, ya bueno, capaz un poquito de edad más grande, 17, 18, los primeros partidos con varios minutos, digamos. Sí, Facu, no, dale, continúa. No, no, preguntarles también por eso, decirles, ¿cuesta la transición o no de reserva a primera? ¿Se nota mucho el cambio físico? Y nosotros no tuvimos mucho el tiempo de estar en reserva porque no había, no estaba esa categoría, digamos. Se vino a hacer casi hace, no sé, 4 años y no tuvimos esa transición casi de reserva a primera. Es como que de inferiores ya era saltar directamente a primera. Sabemos que Argentina es un país que se destaca realmente en este deporte. Hay muchos chicos que tienen la oportunidad de ir a jugar a equipos de Europa y demás. Esto les da cierta alegría a ustedes de decir, bueno, la verdad que se puede hacer carrera, uno puede pensar en una trayectoria, ¿no? En este deporte que es el hockey sobre patines. Sí, la verdad que sí, que es un deporte que te da la posibilidad de poder... De proyectar. De proyectar, exactamente. Gracias a Dios tenemos varios compañeros que han tenido la oportunidad que ahora están jugando algunos en Italia, Portugal, España. Que son los países también que están ahí cabeza a cabeza con nosotros. Claro, las potencias que tenemos ahí en el hockey. Pero sí, sí, la verdad que sí. San Juan es una provincia muy fuerte en este deporte, ¿no? Exactamente. San Juan diría que es la más fuerte que tenemos en el país. Bien. Si bien se ha nivelado mucho el nivel que tenemos, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, ahora está mucho más parejo que antes. Antes había una diferencia que era muy notable. ¿Les ha tocado jugar contra San Juan a ustedes o únicamente es un torneo en el que compiten equipos mendocinos? No, las semanas, dos semanas venimos de jugar un torneo argentino. Ah, bien. Que ahí sí, te venés, jugás contra equipos de Buenos Aires, San Juan. Y son duros. Cuesta, cuesta ganarles a Juan y no. ¿Cómo les fue en el torneo? No muy bien. No fue? No muy bien. Porque el juvenil de ustedes, de Casa Italia, en el mismo torneo, obtuvieron el cuarto puesto, perdieron con Concepción que salió campeón. Claro, sí. Entonces, bueno, tienen también una base en donde apoyarse en juveniles por si uno quiere recurrir a eso. Claro, sí, sí, exactamente. O sea, tenemos varios jugadores de categorías inferiores que, gracias a Dios, tienen un buen nivel y que pueden tener, tenemos un buen recambio en primera. O sea, que todavía no son jugadores de primera a primera, pero cuando les toca jugar lo hacen bastante, bastante bien. Y en términos generales, ¿cuáles son más o menos las reglas de un partido de hockey sobre patines? Si una persona que, por ejemplo, no conoce este deporte y va a ver un partido, ¿es fácil de comprender lo que está ocurriendo en la cancha? ¿Es medio enroscado? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer dentro de un partido, por ejemplo? Sí, por lo general, el partido dura, son dos tiempos de 25 minutos, en la primera. Vos podés hacer 10 faltas, en la décima falta te cobran un libre. ¿Y qué falta, por ejemplo? Y pegar un palazo, empujarlo, chocarlo contra la baranda, todas esas son faltas. Es como que se pone agresivo, ¿no? En un momento. Claro, los golpes de bocha son durísimos, ¿no? Sí. Te pegan en una bocha, es pesada la bocha. Sí, es dura, es dura. Pero bueno, llega un momento que ya te empezás a acostumbrar y por lo general no lo sentís casi. Claro. Y me imagino que también parte del aprendizaje de este deporte es aprender a caerse. En algún momento te vas a caer en el partido, ¿no? Y hay que, bueno, poner el cuerpo. Sí, tenés que saber caer, generalmente, saber cuándo frenar antes, cuándo no. Si bien así, sabiendo caer y todo, yo me quebré la clavícula. Ah, mirá. En una caída media tonta. Pero bueno, son cosas que pasan, o sea, ya vas con la cabeza que te puede pasar. Todo esto lo trabajan en inferiores, el hecho de, bueno, aprender a caerse, a llevar el palo de una diferente posición o manera para no pegarle a un compañero. Sí, se practica mucho el patín, digamos. Claro. A ver, tratar de tener la mayor estabilidad posible arriba de los patines. ¿Se aprende primero a patinar y después a jugar? Sí, sí. Primero te enseñan a patinar y ya después, a medida que aprendes a patinar medianamente bien, te dan el palo y ya empiezas a practicar. Una vez que ya incorporaste eso, claro. Está el hockey en línea también, ¿no? ¿Qué? Pero es con otros patines. Esa es la diferencia. Otros patines, roles. Ah, con los roles. Y los que ustedes usan son como los de cuatro ruedas. Claro, los de cuatro ruedas, exactamente. Serían como si fuese un skate, pero chiquito. Claro. ¿Y desde qué edad se conocen? Desde los 6, 7, por ahí. Claro, de los 6, 7 a los 22, 23, tienen ya como una comunión. Forma el hockey sobre patines porque el deporte en equipo, en grupo tiene eso, en que se terminan haciendo amigos. Por supuesto, buenísimo. Cuando llegan a primera, son compañeros, amigos. Claro, o sea, yo con él nos conocemos desde muy chiquitos, después, bueno, compañeros de la escuela, amigos del mismo grupo. Entonces, después, bueno, se termina haciendo todo un solo grupo que es muy lindo. Es que, sin duda, es una de las cosas más bonitas que tiene el deporte, ¿no? La inserción social que genera en los chicos. Es por eso que siempre está pensado este espacio para mostrarles diferentes actividades. Porque si uno no siempre se queda en el fútbol, en el tenis, capaz que, viste, son todos los deportes que nosotros alguna vez probamos de chiquitos. Pero está bueno que conozcan otras disciplinas, otros deportes que se practican acá en la provincia, que son de nivel competitivo. Porque los chicos forman parte de un club, compiten en torneos regionales, nacionales. Así que, bueno, ya tienen esta propuesta, el hockey sobre patines, para probarlo en Casa Italia. Por supuesto, es el club de los chicos. ¿Desde qué edad pueden arrancar, por ejemplo? No hay edad para que empiecen. O sea, si quieren arrancar... Si el niño sabe caminar y hablar, puede ir, básicamente. Es más, hay algunos que no saben caminar todavía y van a poner los patines. Están en los patines. Exactamente. Es tremendo. Es impresionante, la verdad. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido y que continúen los éxitos ahí con el equipo. Seguramente nos están viendo, así que hagan los saludos pertinentes, por favor. Exacto, al club, los saludos a los compañeros. Al club, a los entrenadores, a todos. Bueno, un saludo a todo el plantel, al cuerpo técnico, a los chicos que nos están viendo, nuestros amigos y a la familia. Ustedes han sido los dos valientes que han venido, porque claro, de todo el equipo, algunos tenían que poner la cara y vinieron ellos. Claro. Es así. El primero que se prendió fue Juan y le dije, sí, yo estoy. Y después, bueno, se sumó a Brian también. Muy bien, excelente. Sí, hubo un debate ahí en el camarín a ver quién quería venir y bueno, el valiente fue. Ah, en el camarín lo discutieron. Sí, antes de empezar a jugar. Ah, mira. Ahí la tiró como ahí por las dudas. ¿Alguno quiere ir mañana? Sí, quién está ahí. ¿Quién es el valiente? Bueno, estaba empezando a mirar. No, mira, para. Y los comprometo a los chicos que nos deben una clase de hockey sobre patines. ¿Algún día quiero que armemos como una mini calchita acá? ¿O afuera? Afuera también, tenemos el playón. Nos ponemos los patines, Luqui, estás. Aunque bueno, cuando hicimos lo de los roles se ponen unos porrazos, pero no importa. Le vamos a dar una nueva oportunidad para aprender la técnica de lo que es patinar e ir con el palo. E ir con el palito. Bocha se le llama disco. Bocha. La Bocha. Palo y Bocha. ¿Aceptamos el desafío? Lo hacemos, el desafío aceptado. Dale, Facu. Gracias, chicos, nuevamente. Gracias, muchas gracias.